Cariñoso y meloso Con tus años de experiencia Tu conciencia estaba muerta Durabas al amor Al transcurso de los años Transcutidos Poco a poco despertó Mi corazón Llegué a la conclusión Que aquello no fue amor Lo que siempre fingías Al besar Y ya ves No te puedes quejar Si me dejes engañar Toca mi corazón Él te contestará Se me acabó el amor Se me acabó el amor Se me acabó el amor Que te quería dar Al transcurso de los años Con los años transcurridos Poco a poco despertó Mi corazón Llegué a la conclusión Llegué a la conclusión Y ya ves Al transcurso de los años Gracias.